Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez te marchas y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Eso dices tú, ahora lo que digo yo Es que hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, dije, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Más por si acaso un día decides tú volver Compré viaje de vuelta pero debes de saber Si vuelves a esta casa solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos por si te da por llorar Que hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, dije, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, dije, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, dije, hey, hey, hey Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez te marcha y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Eso dices tú, ahora lo que digo yo Así que hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, dije, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete, dije, hey, hey, hey